Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Generation Selects Galvatron y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver el modo robot de este Galvatron de la gama Generation Selects de Transformers vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver su modo alterno el cual es un tanque Cybertroniano, como ustedes pueden apreciar y bueno, y acá podemos ver lo que es la caja, el empaque de este Galvatron y bueno, ya esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao